bien este es un vídeo demostración para ver cómo tenéis que conectar a la teleconferencia y para llegar a esta página tenéis que haber puesto en el navegador o pinchado en un link la dirección correcta de la teleconferencia entonces una vez habéis llegado nos vamos a fijar que aquí hay un menú en el lado izquierdo con un recuadro inferior este recuadro lo podemos utilizar siempre como recurso para comunicar conmigo cualquier pregunta me llegará no de forma inmediata pero sí de forma más o menos rápida y lo que quiero que os fijéis ahora es en el segundo módulo de este menú que dice listening vamos a pinchar en él y aparecen dos formas de conexión nos vamos a fijar en la conexión de la derecha la que dice por teléfono y vamos a hacer clic en ella bien una vez hemos hecho clic nos sale listening y vemos que aquí hay un número de teléfono que es el que tendríais que llamar con el prefijo 1 de eeuu si tuvierais que llamar desde un teléfono normal o también incluso desde vuestra cuenta de skype pero directamente de forma no gratuita sino como vía telefónica y vamos a anotar anotando ya este código que lo vais a tener que usar ahora para conectar a skype entonces apuntaros estos números con la tecla almohadilla muy importante que la recordéis entonces vamos a venir aquí veis que dice click here to listen by skype y aquí es donde vamos a hacer clic y nos aparece esta pantalla que para mac sería ponerlas y para windows así pero no vamos a hacer mucho caso y lo que vamos a hacer es directamente vamos a pulsar el voy a pagarme estoy conectado aquí a skype y vamos a pulsar el join now para que te pregunta si puedes ejecutar esta aplicación dependiendo de qué navegador estés usando saldrá un diálogo un poco distinto yo estoy utilizando el google chrome pero si utilizáis firefox safari o internet explorer o saldrá otro similar y decís que sí que dejáis ejecutar la aplicación y lo que hará será lanzar skype una vez está lanzado pues a mí me sale estás a punto de hacer una llamada a join conference deseas continuar por supuesto y vamos a ya la conexión se ha hecho tenemos que pinchar aquí para que nos salga en las teclas y aquí pulsamos el código que os he dicho 1 6 6 7 4 8 almohadilla ya estamos dentro esto es en la manera de entrar en el momento en que yo acceda ya estaré disponible y os hablaré espero que haya sido fácil simplemente tenéis que seguir estos pasos o repasar el vídeo en caso de que haya algún problema gracias